Hola, soy Nancy Castillo y estamos iniciando la segunda temporada de Date Tinta Talento. Te invito a que nos acompañes los miércoles a las 3 de la tarde por Planeta 2013 TV. Y quiero aprovechar esta oportunidad para que este 10, 11 y 12 de noviembre nos acompañes Albazar 2015 en la Ciudad de México de Exclusivas Regin. Los datos aparecerán en pantalla en donde podrás adquirir chalecos, estolas, capas, etc. en piel de zorro, conejo, rex, todo al 50% de descuento. No dejes ir esta oportunidad, búscanos en Facebook Exclusivas Regin y adquiere o solicita tu invitación. Soy Nancy Castillo y te espero el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Gracias.